A Soteldo lo están matando en Instagram, no deberían, no deberían Yo vi el partido y Soteldo fue el que intentó Yo vi el partido y parecía que a los mismos jugadores les daba igual descender El salto es un equipo grande Pero eso no asegura que van a volver a ascender al próximo año Entonces si Soteldo se queda y asciende, no está ni tan mal Pierde un año estando en una liga de segunda división Pero ustedes están claros que si Soteldo se queda en el Santos Después de este mal momento y asciende, Soteldo es leyenda Leyenda del Santos, pero así pues O sea, está Pelé, está Neymar, está Soteldo Eso vale mucho también, los jugadores que se quedan después de un mal momento ¿Les parece si entramos en materia y reaccionamos al partido? El Santos dependía de sí mismo Con una victoria se quedaba, no tenía que depender de que si este gana, de que si este pierna Con una victoria del Santos como local contra el Fortaleza Se quedaba en primera división El Fortaleza, pasara lo que pasara hoy, no le afectaba Estaba en puestos de Sudamericana, ni ganar, ni perder Ni empatar, ni le va, ni le viene, nada No se jugaba absolutamente nada Bueno, empieza el partido Increíble como salió Fortaleza Ay Dios mío, no puede ser No puede ser En la línea Esta es increíble, no, 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 esta es increíble Loco, esta es increíble Dios mío, esta es increíble Cómo se perdieron esto, Dios Era el minuto 16 Estaba encaminado esto, loco, mira Ustedes aquí, ¿qué piensan ustedes aquí? Bueno, esto fue lo que pasó Piso, piso ¿Ve? Ay Dios mío Esa mierda pasa El que ha jugado fútbol sabe que eso pasa, loco Eso es horrible Eso es horrible Uno no se explica por qué pega el zapato al piso ¿Por qué pasa eso? Piso mal y bueno Estrelló el taco en el piso Menos en la pelota Hay una jugada de Soteldo Que ya la van a ver Que fue una locura Eso te demuestra quién es Soteldo En este tipo de partidos Y te demuestra que no se le puede criticar al menos futbolísticamente En ese sentido, ¿no? Bueno, no sé si vieron lo de Gary Medel Que se burló de Soteldo Más c***o imposible, loco Más c***o imposible Se burló en un live De Soteldo Bueno, eso es lo que le queda A la gente que ya está retirada ya Qué asco Qué c***o Está muy c***o O sea, está demasiado c***o Gary Medel No solamente se subió en la pelota Se subió La condujo Te comió tres veces Te humilló Te hizo el gol en tu cara Y te metió tres Una locura Sencillamente gente que dentro de la cancha No pudo No pudo responder Dios Ay, Dios Marcos Leonardo, Dios Estaba full el estadio Bomba Ah Braga Bien Este es el gol Este es el gol Este es el gol de Fortaleza De final Oberlin Jalabén ¡Bum! Para adentro Está raro ese arco Parece que nunca entra la pelota O sea, entra Pero pareciera que no Rebota muy feo Lo que no me explico Es cómo celebra Porque celebra así como Como no los escucho No sé No sé por qué Es que no tengo idea Si tienen una pica Ellos dos Fortaleza con Santos No sé Aquí ponen El portero No supo achicar bien Bueno Del portero Del portero Vamos a hablar al final Del portero Vamos a hablar al final Dios mío No se puede ser tan irresponsable Loco Pero ya lo vamos a ver Esta es la jugada De Soteldo Que yo les digo Vean Este es el jugadón Que se hizo Soteldo Miren Uno Otro Otro Uy Entre tres Tres veces Dios mío Qué player Qué jugadorazo Cuando Soteldo Está serio Joao Paulo Ahora hablamos De Joao Paulo Ay Dios mío Ya ha tenido Tres claras El santo Una que tuvo El fortaleza Y para adentro Así es el fútbol Ay Dios Colazo Ese fue el gol De Mesías Gol De Mesías Para empatar En este momento Él hace así Y todos Están celebrando así Porque el santo Se estaba quedando En primera En este momento El santo Se estaba quedando En primera Con este empate Porque el vasco De la gama Estaba empatando Con los dos empates El santo Se quedaba En primera Era el minuto Sesenta y pico Si no me equivoco El santo ¿Qué tenía ¿Qué tenía que hacer? Volcase a hacer Tres, cuatro, cinco, seis goles Aprovechar ¿Qué hizo el santo? Ya lo van a ver Yo no sé Si aquí lo van a mostrar Pero yo vi el partido Y el santo En verdad Que no tuvo Como una actitud De seguir intentando De volcarse Cien por ciento A hacer el gol O sea Era como que Si estaban jugando Un partido más Y es un partido Por el descenso Que no hay que especular Porque se está jugando Un partido en simultáneo Y Brangantino Tenía uno menos El vasco Podía hacer otro gol Y efectivamente Eso fue lo que pasó En este punto Del partido Ya el vasco Había hecho un gol Por eso es que Están los hinchas Llorando y todo lo demás Y aquí empezaron A apretar Un poco más A apretar No entiendo Eso es un raro Pero bueno Este es el segundo gol ¡COLAXO! Mamá De esto les quería hablar Este gol Este gol Yo ni siquiera O sea No caí en cuenta Que eso valía O sea La pelota entra Pero yo siento Que es como una jugada Invalidada Pues la típica Porque veo que no está El arquero Yo digo ¿Qué pasó? El arquero salió Sin ningún sentido Porque no tenía certeza De que la pelota Estaba en juego O sea Con su equipo El arquero no puede salir Si no sabe Si no sabe que tiene la pelota El arquero salió El mediocampista Se equivocó Y el resto es historia Acá El lateral La pierde Inexplicablemente La pierde Porque tenía Este aquí Tenía este aquí Tenía muchas opciones O reventala O reventala O reventala Para el área Ok No La perdió aquí Raza Este la recupera Fácil Le cayó un regalo Se la da Y miren Dónde está El portero El portero No puede salir Si ni siquiera Tiene certeza De que están Tocando el área O sea La pelota estaba Acá Y no había Pase seguro Tampoco Y tampoco Que están jugando Con Xavi Hernández Y con Iniesta O sea Están jugando Con gente Que está peleando Un descenso Entonces ¿Cómo vas a salir Hasta la mitad Del campo Sin que por lo menos Tu equipo esté En el área No se puede hacer eso Bueno El tipo sale Mira el arco Se perfila Fácil Un gol Que te hago yo Aquí el Santos Se fue a la B Este es el momento Real en el que El Santos Se fue a la B Quedaba mucho partido Quedaba mucho partido Quedaban 5 minutos Eso es demasiado En partidos como este Eso es demasiado El mismo arquero Del Santos Sentenció el descenso Yo no digo Que tiene toda la responsabilidad Porque no es así No hay que ser injustos Tapó unas cuantas también Pero ¿Cómo se puede ser Tan irresponsable Loco? A la B El partido Terminó ahí El partido Terminó ahí Porque no se jugó más Salieron por un túnel Porque la gente Se volvió absolutamente loca Y ya Listo Ahí se acabó El Santos De Soteldo Y Tomás Rincón El Santos De Pelé El Santos De Neymar El Santos De la historia Del fútbol Que en 111 años De historia No había descendido Hoy sí podemos decir Realmente que murió el fútbol Se formó la fiesta en la grana Y empezamos a cantar Y a y a Que empiece el balón a rodar Aquí está bolleando Tu hinchada Mi equipo comienza a jugar Que hoy hay que ganar El color de mi pasión Es vino tinto Mi vino tinto No hay que ganar No hay que ganar No hay que ganar No hay que ganar